Fue el 2016 un año de intensos avatares para la empresa de aprovechamiento hidráulico de Santiago de Cuba. Adelante Gilbert, buenos días. La atención de cada uno de los embalses y fuentes subterráneas fue un proceso detallado en su máxima expresión porque la sequía de los últimos años ha seguido menguando los niveles de las presas y los pozos. Aunque los ciclos de distribución se han ensanchado en la ciudad cabecera y en algunos municipios se siente casi agónicamente la carencia de agua, lo cierto es que de no ser por el trabajo de estos hombres y mujeres, la situación sin dudas pudiera estar mucho peor. Hoy con el 47% de la capacidad total de llenado, la provincia de Santiago de Cuba se dispone a incrementar la estrategia de vigilancia y el ahorro de agua. Así lo hicieron notar los trabajadores de la empresa de aprovechamiento hidráulico en su balance anual. En el informe hecho público, la ingeniera Julia Omar Rodríguez, directora de la empresa, expresó que para este año hay una aprobación de 268.492 millones de metros cúbicos destinados fundamentalmente a Acueducto, el Ministerio de la Agricultura y al sector azucarero, cifra que puede variar si la lluvia se resiste a llegar. Fue este un momento también para reconocer a la unidad básica empresarial electromecánica, única de su tipo en Cuba, y cuyos trabajos permitieron llevar a cabo las obras de mantenimiento en las presas y brindar además su ayuda al municipio de Baracoa tras el paso del huracán Matthew. Como broche de oro sobrevino la entrega del certificado de sistema integrado de gestión que otorga la Oficina Nacional de Normalización. Ahora las normas de calidad, ambiente y salud y seguridad en el trabajo, visto como un todo, le permitirá a esta empresa desarrollar en ámbito competitivo su quehacer y elevar sus reconocimientos en la esfera empresarial. Un logro más que certifica la valía y el desempeño de la empresa de aprovechamiento hidráulico de Santiago. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.